Hola, bienvenidos a un nuevo video, hoy estoy con dos personas especiales, Failor, Faila y LucasSan, por lo que estaremos haciendo y jugando modo creativo en Genar, y pues nada, lo veo en la partida. Bueno, ya estamos aquí en la central, como se dice, de modo creativo, y vamos a estar haciendo algo de pelea, no sé, PvP, Bot Fight, Soul Wars, cualquier cosa, de verdad, cualquier cosa. Me puse esta skin porque es graciosa, así que me la puse porque me gustó un montón, y nada, ya te puedes desinunciar, Faila, si quieres. Bueno, ¿qué jugamos? Creo que un algo de pelea, pero no sé, PvP. Vamos a jugar el Songars, ven, métete, métete, corre, corre. Corre, que le inician. Vale, ya me metí. O sea, LucasSan, le inicia. Puede ser que pierda, porque aquí hay muchos pros, y yo no tengo pros que digamos, me quedé volando. Sí, esto es muy, sí. Somos mancos. Sí, exacto. Gracias por decirlo. Vamos. Se cayó. Se cayó. Se cayó, ¿qué? Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a cambiar esto. Este es pro, este es pro Este es pro, no hay que negarlo Mira, le cape ahí A ver, esta es pro, esta es pro Y me voy a la pelota Y me voy a la verga Me voy a pelear por este Este nivel 15 es muy bueno No sé cuál tú dices Esta Esta puede ser cualquiera, de verdad que se lo Voy a mucho lado, amigo No, no, pero Voy Ah, que ese eres tú Ah, me disparaste, amigo Pensé que éramos amigos No, me caigo Ah, este es para mí No, este lleva hambre, te lo juro que lleva hambre Como un nato así Chicos, no soy rata por decir que lleva hambre Pero es que como un nato de una bala o dos o tres Estoy muy bien No puede ser No puede ser Ese es mi amigo Failing Sí, lo estamos juntando Él juega bien Más pro que yo No, sí No, sí No, sí No, ¿qué? No, amigo Él dice que va a la guiado Él dice que va a la guiado Él dice que va a la guiado, yo lo creo Ya 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 A ti te calgón What? A ti te calgón No te calgón Ahora Pero me pongo un poquito de luz Hola, Bornai, ayuda ¿Qué te pasa? Ay, no No morí No puedo moverme Yo morí No puedo moverme Porque no te podemos mover Ah, me muero What? Bornai Acabo de morir Acabo de morir Porque esta copa es la minuta Para comer Acabo de matar El más pro de todo El pro de los proazos Sí, con una copeta Es para mí Diablo, loco Yo no te lo puedo creer Amigo Ah, pero quiero lo mismo Esa es la pro ¿Qué? Es que sea ¿Wiley? ¿Qué? Yo soy yo, amigo No nos matemos Ah Bueno, vamos, vamos Vamos, vamos Tim, tim, tim Tim, 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 tim No, no, tumba Se tumbaron ¿Se muere el tremendo? ¿Termendo? ¡Va! 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 Debes más pro de los proazos De los proazos No creo que gane Algo se puede hacer Creo Vamos Tú puedes Gracias por apoyarme Pero no creo Oh No La gallina turuleca Ha puesto uno Ha puesto seis No sé lo que digo La gallina turuleca Ha puesto un guapo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto siete Cuarenta y ocho Solamente La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto siete Tenía que espanear A cada vez ganar ¿Dónde está esa muchachita Que no la puedo tener? Puedes dejar de cantar eso Que me da un poquito de estrés Bueno, pero me estresa mucho Que me maten Mira la cara del pollo Si soy argentina ahora Si lo soy Gustavo, te recomiendo Que hagas cortes Cada vez O sea Cuando te maten Haga un corte Y vuelva a hacer un corte Cuando estés vivo No sé, chicos Déjenmelo comentar O sea Déjenmelo comentarle Si 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 le aburre Esperar No, o sea Si te matan Si te matan No haces un corte Y cuando vuelva Es pa que el video No sea tan largo Oh, sí Es verdad Me acabo de matar yo Ah, no Fortnite ¿Por qué no me dejas moverme? Voy a hacer lo que dijo Faheli Para que no sea tan aburrido Y voy a hacer un cortecito por aquí Hasta que los vea Y no me maten Así, chicos Déjenme en los comentarios Si les gustan estos cortes O quieren ver a las personas jugar Aunque ya me hayan matado Déjenme en los comentarios Dejen su like Dejen su comentario Para saber Para jugar con ustedes Como educativo Lo que quieran La verdad Chico Gustavo, ¿cuál es la meta de leques? La meta de leques a por ahora Es como no tengo tantos suscriptores Y estoy empezando a like 20 20 Solamente quiero 30 likes No, tanto no Eso es como que mucho Porque Nada más tienes 20 suscriptores Sí, pero pueden TAN Mejor 30 dólares 30 likes O 25 likes Ay, como quieran Para que jueguen con ellos Y tengan un like con ellos Dale 25 likes Para que hagan un like Y Jueguen con ellos La pepa Así que pues Nada Voy a hacer un cortecito por aquí Y díganme en los comentarios Si les gustan Y le compramos una TV Para que vean pepa Si no les gustaba No veo pepa Tranquilos, chicos Este Como les iba a decir Ah Que Díganme en los comentarios Si les gustan Que haga el corte Así O Si no Dejame Mejor contar Y hago otro video En el creativo Pero Que me desconecto El control Un momentito Díganme en esto Si soy el único Youtuber Que le ha pasado Esto No me gusta No me gusta Que me vas a hacer Esta Tosa Anyway Como decía Perdón Por lo de ahí Lo de Eso Pero Pero déjame en los comentarios Si les gustaría Si les gusta Que haga corte Y Quieren ver a la gente Jugar Si no les gusta Pues hago otro video Con Estos mismos invitados Pero con otra persona Y jugando creativo En general Pero con En otro modo En otro modo O algo así Para De esto Ok Y nada Bueno Voy a hacer un cortito Ahora si Y yo veo Cuando no me maten Otra ronda Vamos a ver Si no me matan Tan rápido Chicos Lo siento Porque me maten Tan rápido Es que no soy tan pro Como lo piensan Como salga Lo mato O sea Le disparan ¡No salí! Eso Hice una kill ¡Ah! ¡Ah! No Yo me voy al centro ¿Cómo he matado A esos chicos? ¿Cómo que? ¡Lala! Vámonos A una isla Nosotros tres A ver si no es Un salga El tío ¡Ah! Esa revería Antipi Bosni Ah 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 Gustavo En uno de tus videos Tenemos que hacer un 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 Lo podemos hacer En este video No Creo Creo que Hay que hacerlo En otro video Si Es verdad Es verdad Porque va a ser muy largo Y además Va a tener que cambiar No te vas a decidir Y no vas a saber Cual Que título Poner Y es verdad Chicos Es muy difícil Evitarlo Y poner títulos Y todo Es muy difícil Pero Con el apoyo Y con el apoyo Me vas a poner Jugando Nunca Nunca Jugando Nunca Nunca Con mis amigos No sé Chicos Jugando Yo siempre Con mis amigos Puede ser que la daba No hay idea Mañana Si Mañana Me gustaría Pero si Quede tan Disponible Puede ser que Mi amiga Lucas No pueda No pueda O si pueda Pero Podremos Hacer este video Con todos Que nosotros Podamos Venga Venga Te voy a ponerle El mapa El mapa Del hack Pues ¿Cómo que el hack? No me gane No quiero que me gane Espérate que sí Me gane No Miren Corran Dale ya puse la isla Porque no me dejes entrar No Porque en cámara lenta Porque Gustavo Salte Trolix ¿Qué? Ah Que Gustavo Sí Pues Deben Hacer esta partidita Y ¿Cómo que no te dejes Entrar Al Al Minijuego No me dejes Entrar A Creative A Creativo Ah No Ok Después de que Me maten Que todavía No me han marado Hacemos un cortecito Y Nos vemos Nos vemos A la sala O sea Y nos Nos vamos a la sala Pero cuando Va a tener que Volver al lobby Sí, sí Es que lo tomo Pero Lucas Ha abandonado El grupo Y vuelvo Unirte Para ver Si Eso No Invítala ¿Se fue? ¿Ya? Eh Sí Porque le dije Que se fuera Para Para Volver Unirse A ver Chicos A ver Chicos A ver No me vale Puede poner El grupo En público Y ya está Dale Ponla en público Que no me sale La Una 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 Química Muy Bueno Gustavo Métete El mapa Voy a Hacer un Máparo Y lo veo En la Central No No Voy a Hacer Un Cortito Porque Esto va Hacer Rapidito Así que Pues Decidí Déjame A ver Si me Deja Cuando Me Deja En la Descripción De este Video Ponga el Código De Leila Hack Para Que Troleen A sus Amigos Ok Troleen A sus Amigos Por Favol Esto No Lleva Ningún O sea Ningún Baneón Esto Seguro ¿Verdad? Totalmente Seguro Chicos Pues Ya Bueno Si Los Banean Es Porque Furnay No Los Quiere Pero Como Las Pibas Y Los Pibes Siempre Están Aseguros No Si Te Suscribes No Te Va A Pasar Eso Furnay Nos Quiere Nene A Que Isla Nos Vamos A Que Isla Es Furnay Es Como El Pepe A Que Isla Es Furnay Es El Pepe Ah Que Isla Es Fali Tú Me Escuchas A Lo Me No Me Escucha Chicos No Fali Estoy 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 Trollando Alguien ¿Dónde Estás? En La Isla ¿Qué Isla? ¿Cuál Se Lama? ¿Cómo Se Lama? Este El Código Es 5 3 8 3 Y Termina En 9 7 Este Si Ah Solo Hay Dos Personas Voy Para Allá Pero Por Favor No Me Trolles A Mí No 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 Tremendo Tiro Le Metí Pero Si Estamos En Ni Ah No No Tengo Soy Yo Coge Coge Almas Si Está En La Zona No Puedo Tengo 50 De Vida Eso No Importa No Te Vas A Morir La Zona Se Quita Ahora Me Acabo De Morir Eso No Importa La Zona Saba En Siete Segundos Confío Loco Ya No Te Vamos A Hacer Nada Ah Ya 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 Yo Yo Construyo Pa Que Pa Que El Tipo No Me Vea Que Me Estoy Metiendo Al Hack No Volvió Al Centro Mira Mira Gustavo Gustavo Acá Está Y Pa Que Vea Como Pa Que Los Pibes Vean Como Te Troleo Mira Mira Chicos Ya Se En Donde Está Si Pero No Te Metas Pa Que Los Pibes Vean Mira Métete A un Lugar Yo Te Puedo Controlar Ahora Mismo En Serio Pues Dale Controla A mi Ah Si Si Controla Hola Me 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 Controla No Me Estás Trolleando Ay No Me Deja Correr Chicos Besos Chicos Pero No Me Voy A No Porque Ya Sé Que Me Estás Trolleando ¿Por qué? Si Ah Está Arriba Ah No 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 Mira Mira Que los Pibes Vean Esto Mira Que los Pibes Vean Esto Ay No 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 Me Estás Haciendo Te Voy a matar Estás Ahí Lo Sé Que Estás Ahí ¿Por qué No Puedo Construir? Se me Quitaron Las Armas Chicos Ahora Puedo Construir Ok Ahora No ¿Cómo? Si Puedo Contruir No Ah 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 Miska Muska Miki Mau Ah 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 Chicos Ya Quiero Saber Cómo Se Tronea Ahí Ah Que Entró Uno Y Entró Alguien ¿Por qué No puedo Construir? Vamos A Trollearle Cuando se Termina La zona Te mete Yo Lo voy a Matar Ok Ok Pero No Lo Mates Para Que No Se Vaya No Pero Me Está Matando A A Y ¿Por qué No puedo Construir Eh Oye Chicos Los Pion Que No Puedo Construir Ah Es que Es que Activa Lo De Slow Para Que Los Pibes Lo Vieran Mira Qué Malo No No Maté Lo maté Eh Papá Nata Que Yo Tengo 10.000 De Vida No 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 Ay Perdón Mira Ahora Yo Me voy A mi Sitio Va Venga Métete Al sitio Métete Al sitio Métete Al sitio Le disparo Después Que Te metes Al sitio En una esquina Va a haber Un cartel Ajá O Un cartel No Un graffiti Ajá En ese graffiti Vas a bailar En esa esquina Después Que bailes En esa esquina Vas a Ponerte El pico Y ya ¿Te salió? No Acá ¿Dónde estás? ¿Te salió, sí? Te salió No, 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 mate Contrólalo Mira, toca los botones Mira Si toca este botón Le pones uno de vida ¿Qué pasó, eh? Si toca este botón Le pone un desto Que lo va a triturar Ok, vamos a elegir otro Vamos a elegir otro Vamos a elegir Pero leen a todos Eso es a mí Este, este Mátalo, mátalo Así Muere Me encanta matar A todos Ya no puede construir Ahora aquí De nuevo No, Gustavo Me vas a matar ¿Por qué tú vas a matar? ¿Eh? Porque activaste Lo de la tormenta ¡Gané! No, me morí Creo que se fue a central Ah, no, sigue aquí Ah, no, este eres tú Vamos a matarnos Tú y yo Ah, no Ah, no, el tipo sigue aquí Ahora volví Estamos en la rumba Pero somos presidentes Bueno ¿Quién no resistiría? Yo no resistiría tanto a esto Yo cuando Si me hacen esto Yo abandono la primera Bueno Yo reparezco Estamos en la rumba Y yo no esperé No, no, no Breezy Estoy llegando Aja, te atrapé Mira, ponte aquí. No, ¿qué hiciste? Mira, vete allá para que los pibes te hagan algo. Vete allá para que los pibes reaparecen. ¿Ahí? No, boludo. ¿A dónde? ¿Reaparecen? ¿Que yo? Sí. No, boludo, yo no soy tonta. ¿Cómo que tonta? Parezco, pero ahora soy. Para que los pibes vean como trollear. Está bien. Está bien, ¿ok? ¡Dale! ¡Dale, chicos! Van a ver cómo se trollea aquí, papu. Que diga, ¿cómo no me trollean aquí? A ver. Vamos a agarrar al menos, no sé para qué. A ver. ¡Ah! 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 Ahora, activo esto. ¡Ah! ¡Se metió alguien! ¡Se metió alguien! ¿Reaparece Gustavo? ¡Reaparezco, papu! ¡Ah! ¡Ah! Chicos, ahora van a ver cómo yo trollea a personas. A ver si no se va. Ahora, yo, yo voy a ver esto. Yo voy a... Yo quiero trollear para que la gente vea. Para los que vean el video, que sepan a qué botón darle. Dale. Yo voy a reparecer, Gustavo. Hazlo tú. Toma el del medio. Y el de... One HP. El del... ¡Ay! El último de la... De la izquierda. El último de la izquierda es el de torturación. ¡No, no, no! ¡No, no me matan! Ah, fuiste tú, eh. Yo no fui. Ah, ok. Pues déjeme en paz. Quiero... Quiero buscar la... La... Se fue. Se fue. A ver si tengo hacks. Pues quiero... Quiero trollearte a ti, eh. Reaparece. Reaparece. ¡Ay, Dios! Trolleame dándole el botón de... De no construir y todo eso. ¡Pu! 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 Ok, chicos. Vamos a ver... ...cómo se hace esto. ¿Qué? No me mire Eh, me quito mi inventario Si No Achos, los del video deben estar gozándolo ¿Tienes una adivina? No ¿Cómo? ¡Ahora sí! ¡No! ¡No! Ven acá, déjame matarte Cámara lenta, vámonos Marga, esto viene incluido en el mapa, mira Como un gran clase ¿Viste? Vámonos Bueno, pues me va a trollear de nuevo porque no toco todos los botones, así que dale No, eh, what? No, mi vida, slowbow, no No, uno de vida No No, no, bro Uy Bueno, agente, pero les recomiendo Nada más te gustó Les recomiendo que hagan esto Este cosa que ustedes ven acá ¿Ah? Mira Hola Hola No doy ni una, chicos Muere 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 Modo trolleado Mátame Ok Ok No, no me mates, para enseñarle a los pibes algo Ok, espérate Ok A ver, ¿qué quieres? Déjame construir Bueno, anyway Bueno ¿Cómo te dejo? Ven Ve ahí arriba, para enseñarle a los pibes algo Ah ¿Cómo? Que vaya ahí arriba, para que los pibes puedan verme Ok Ah, mira, hay otra persona Esa, ay, yo, loco, si yo pensaba que ese eras tú Nico ¿Quién es ese Nico? Loco Looco, no me mates, quédate en la sala de ver Ok, 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 vale, 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 vale Ok Me están mirando, estoy mirando la pantalla Ajá Si, si, si Bueno, pues, no me mates Bueno, gente, yo les recomiendo que rompan estos Si ustedes son los que están usando los hacks, que rompan estos, porque se van a dar cuenta Déjame construir por favor ¿Y cómo lo hago? No sé, dale todos los botones Dale el de guanmich pie Ah, mierda, no puedo construir Ahora Necesito que le dejas todos los botones Sí, ya Pero yo no le da ninguno Déjame matarte, déjame matarte Fuera mejor No, espérate, espérate, espérate Le recomiendo a pibes que rompan Que rompan esto, así, mira Espérate, espérate, déjame ir Ah, espérate Ah, sí Necesito una pinche arma Ah, sí, tengo una arma Sí, reterrazado, tengo una arma Ah, lo rompo Ay, espérate Ah, no se rompe Espérate, no lo mates Que me quiere decir algo Ah, que parece que quiere Uno versus uno conmigo Yo no voy a hacer eso Bueno, pues, esto es como trolleando El que te está trolleando Esto es un tip de como trolleando Pero disparame Intenta matarme No, es por mi aim, chicos Es que no estoy acostumbrada a esta arma No Disparame para ver si yo puedo acertar donde está No Que te dispare Espamea Espamea Yo voy a espamear tranquilo Yo voy a espamear Yo no cae Porque ha sido un poquito largo Así que, pues Espero que les haya gustado este video Suscríbanse Denle like Activen la campanita Y compartanme este video Y, por favor Denle like Para que Lleguemos a esa meta de like Para que yo aparezca de nuevo Exacto Bueno, pues, bye